Y vamos ahora hasta Nayarit, donde en este momento habla el presidente López Obrado. Vamos a escuchar. Lo que es diciembre y enero, se le entregue por mes 5 mil pesos a cada familia para que terminen de limpiar sus casas y sus solares, sus patios. Gracias, señor presidente. Los electrodomésticos, la cama, la plancha, el refrigerador, la estufa. Eso se va a empezar ya a entregar a más tardar en una semana. ¿Escuchaste, Román? ¿Escuchaste, Román? Tercero, se van a rehabilitar. Va a haber un programa de mejoramiento y de construcción de vivienda aquí en Tuxpan. Reconstrucción o construcción de vivienda. No crédito, como aquí lo mencionó Román. Apoyo, porque es un derecho del pueblo. Para eso es el gobierno. Y cuatro, cuatro, va a empezar un programa para mejorar la infraestructura, lo que tiene que ver con el servicio de agua, de drenaje, mejorar las calles, que se regularice el sistema eléctrico. Pero vamos a llevar a cabo este programa, no solo en Tuxpan, en los ocho municipios afectados de Nayarit. Ese es el plan inmediato. ¿Cuánto tiempo? Voy a recapitular las cuatro acciones. El apoyo de los 5 mil pesos mensuales por familia para terminar de limpiar las casas, los patios, dos meses ese apoyo. En total, 10 mil pesos por familia. Número dos, los enseres. En promedio, 15 mil pesos por familia. Pero vamos a buscar la solidaridad de empresarios, de comerciantes, para que aporten y ese dinero rinda más, y se puedan comprar más aparatos, más bienes, que hacen falta a los que lo perdieron todo en las inundaciones. Tercero, el mejoramiento y donde se haya perdido por completo la casa, construcción nueva de la casa. Y cuarto, mejorar todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Agua, drenaje, pavimento. No de asfalto. De concreto, no con maquinaria. Con revolvedora para que se le dé trabajo a la gente y el dinero quede aquí. Bueno, estas son las cuatro acciones que ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador para los damnificados en Nayarit.